Hola, me llamo Dolores Moreira, tengo 17 años y voy a competir en Río 2016 en la categoría Láser Radial. Mi camino a Río comenzó hace dos años, hace muy poco. Ahí fue cuando me subí a esta categoría y bueno, ahí empecé a ir a Sudamericanos, en el Sudamericano clasifiqué a los Panamericanos y en los Panamericanos logré la clasificación a Río y ahí nos hicimos un plan para llegar de la mejor forma a Río y ahí comenzamos a ir a Copas Mundiales, a circuitos europeos y bueno, creo que vamos bien, vamos en buen camino. Representar a Uruguay significa todo porque representamos a 3 millones, cosa, o sea, no es poquita gente. Y siempre le ponemos la garra charruga por la que todos nos conocen y la verdad que es todo un orgullo. Se sacrifican muchas cosas, por ejemplo, salidas con amigas, tiempo en familia. Creo que no hubiese llegado hasta acá sin el apoyo de mis padres, de mis hermanas, de toda mi familia y de mi entrenador.